Hola, soy Jana Fredes Eccles. Qué alegría que decidiste acompañarme esta tarde. Vamos a preparar un plato lleno de vitaminas y minerales. Cada vez que cocino algo, tengo tres reglas. Una de ellas tiene que ser algo delicioso. Segundo, tiene que ser algo nutritivo. Y mi tercera regla es que tiene que ser la receta tan fácil que la podemos preparar con los ojos cerrados. La razón por la que tengo esa última regla es porque hace 25 años más o menos, perdí la vista completamente. Y cuando eso sucedió, me llené de temor pensando, ¿cómo así voy a cuidar a mis niños? ¿Cómo voy a cocinar, preparar las comidas, lavar la ropa? Entonces me di cuenta de que lo que pasa es que muchas veces los obstáculos que tenemos, lo tenemos aquí. Y en realidad, no hay obstáculos cuando seguimos al Señor. Él nos guía, nos da la sabiduría y nos da los pasos que tenemos que seguir. Entonces, así fue como aprendí a cocinar sin poder ver. Como les dije, ahora estamos preparando una ensalada llena de vitaminas y minerales. Nada de aderezos con grasa, nada de cosas químicas, todo natural. Estoy picando el apio, que es muy bueno para la circulación de la sangre. O sea que después del apio, vamos a ponerle un poco de pimentón, que está aquí. Pimentón también es algo muy bueno. Y le añade un sabor tan rico a las ensaladas. También uso pimentón cuando preparo salmón o pescado o algo así. Me encanta. Tiene mucha vitamina C y también tiene fibra. No solo eso, pero también tiene el color ya sea rojo o verde, no importa. Pero es algo bien nutritivo. Siendo de Bolivia, me he criado cocinando cosas diferentes. Cosas con carne de res. Pero cuando vine a este país, decidí cambiar mi dieta y seguir algo más natural. Ahora le vamos a poner un poquito de tomate. Más vitamina C. Que añade un poquito de jugo y no la hace tan seca a la ensalada. Ahora lo que vamos a hacer para el aderezo, en vez de poner aceites o aderezos que compramos en la tienda, tengo un truco que tal vez ustedes ya lo saben. Lo que voy a usar es esto. En Bolivia llamamos palta. Puede que ustedes lo conozcan como aguacate o tal vez como, bueno, aquí es un abocado. Abocado es el mejor vegetal o tal vez muchas personas piensan que es una fruta. Pero lo bueno del abocado es que contiene tantas propiedades que ayuda a que el cuerpo asimile las proteínas, o diré las vitaminas y minerales de las otras comidas con las que uno mezcla. Por ejemplo, mezclando esta palta con espinaca, pues ayuda a que el hierro de la espinaca se absorba más fácilmente al cuerpo. Entonces, una vez estrujando todo eso, y ven ustedes que estoy usando platos en vez de unas tablitas para cortar, porque los platos tienen los bordes un poquito elevados y así no permite que la comida se salga mucho a la mesa. Ok, ahora para darle un poco más de sabor a la palta, ponen un poquito de sal y la sal del mar. Sea salt. Ese es mucho mejor para el cuerpo. Para todo uso yo sea salt. Ok. Entonces, tenemos ya el aderezo listo. Vamos a poner ahora la espinaca. Aquí. Luego vamos a poner todos los vegetales picados. Ahí. Y por último, el aderezo, que es lo mejor. Este aderezo hace que la ensalada tenga un sabor delicioso, lleno de vitaminas, minerales, y también, como les dije, ayuda al cuerpo a absorber el hierro que contiene la espinaca. Se puede añadir, si quieren, un poquito de almendras picadas, un poquito de tajeritas de mandarina, lo que sea. Pero aquí tienen una ensalada, mmm, deliciosa. Si les gustó este segmento, les invito a que me visiten otra vez. Y si están en mi página web, pues quédense un buen rato. Vean los detalles de mi libro, Simplemente Salsa, y también lean como así podría yo visitar a tu iglesia tal vez, o a tu empresa, para poderles enseñar cómo así podemos superar los obstáculos cuando sabemos cómo superar el temor. Todos ustedes que se comunican conmigo mediante mi página web, les voy a mandar a ustedes mi DVD, mi historia completa, mi video. Ojalá que vuelvan a visitarme otra vez, porque mi pasión es inspirarles. Mi propósito es de amar a Dios con toda mi alma. Mi mente y mi fuerza, y mi deleite, es enseñarles a usted ver lo mejor de la vida.